La mayoría que estamos en el Bañado Sur queremos trabajar y buscamos cualquier forma o cualquier medio de cómo trabajar. La principal fuente de ingreso es la pesca, al menos yo bajo. Decidí reciclar por el tema que fui mamá muy joven. Yo le llevaba a mi nena conmigo y reciclaba, porque es la única manera de verle a mi hija conmigo y poder generar dinero y poder darle lo que a ella le faltaba. Mi familia es oriunda de San Cayetano, soy enfermera, licenciada en enfermería, trabajo aquí en la unidad de salud de San Cayetano. Más o menos a las 8 o las 9 yo ya estoy en el mercado reciclando, hasta las 7 o las 8 de la noche. Aparte de recicladores hay albañiles, hay plomero, electricista, de todo, estamos en el Bañado. Cuando se ha dedicado a la albañilería, pues no se ha ido conmundo donde de todo, de poco no lleve tanto a ella profesionalmente, pero la básica ha manejado. Estamos ahora mismo en la plaza San Isidro, que sirve de albergue a varias comunidades que fueron afectadas por la crecida. Ahora menos es mi ganancia por el tema de que subió el agua y mucho perjuicio tuvimos. Hacemos las extracciones de sangre, la administración de medicamentos, las curaciones, las visitas a encamados. Hace 10 años atrás, un pescador que le haya cortado con la púa una raya y le haya envenenado la pierna, que un médico se vaya y le haga visita domiciliaria y le haga la curación y el drenaje y todo eso era así impensable para la población de aquí. La gente, no, porque no va a poseer, no, porque, pero, pero, o recón va a poder hablar a grado de perjuicio corriente que a tu y no recoy posible ya los yocones y los yupios.